Soy Linnick. Quiero encontrar un vestido que me haga sentir como una princesa. Es hermoso. Es muy grande. Pero no quiero un estilo de princesa, quiero un sexy y elegante vestido voluptuoso. Me encanta este. Sí, me gusta. De hecho, creo que algo como esto realmente hará lucir tu figura. Estoy orgullosa de mi figura. Tengo dos hijos y quiero tener algo que pueda lucir, pero con un escote de corazón. Algo que luzca el trasero. Que es muy grande, sí. ¿Por qué me gusta mi trasero? Da la vuelta. Es pequeño, es pequeño. Estilo sirena y vistoso de abajo. Sí, ¿lo quieres muy vistoso de abajo? Sí. Sí. Muy bien. ¡Me encanta! De hecho, me encanta. Este vestido marca la figura fabulosamente. ¡Mira tu trasero! Mi trasero se ve antojable. Literalmente se adhiere a él como papel fin. ¡Oh!